Muy buenas a todos chicos y bueno, comenzamos con las noticias del Barcelona en el día de hoy porque hay temas interesantes como siempre vamos a analizar, así que venga, vamos a ello Bien, pues antes de nada recordaros que tengo, por supuesto, redes sociales, Instagram y Twitter Manco91, donde voy comentando muchas veces noticias del fútbol, que no subo aquí al canal porque considero que no da para un vídeo, pero sobre todo en Twitter, Manco91, voy comentando todo los partidos, noticias, etcétera, así que seguidme por ahí, ya somos más de 30.000 personas pues estaría muy bien que todos me vayáis a seguir a Instagram y a Twitter, ¿vale? Así que allí os espero, lo dicho y os dejo abajo en la descripción del vídeo, por supuesto, las redes sociales Comenzamos con las noticias, comenzamos con Dembélé ¿Por qué? Porque según el Sport, Klopp pide la cesión de Dembélé para este mismo verano El Liverpool quiere la cesión del francés para esta misma temporada considera que el atacante del Barça le puede dar un plus en su ataque Tiene futbolistas como Mané, como Salah, como Firmino, pero aún así Klopp quiere a Dembélé Sabemos que Klopp siempre ha sido un enamorado de Dembélé, siempre lo ha querido Siempre, lleva dos o tres veranos intentando su cesión y su fichaje El Barça de momento no ha accedido a vender a Dembélé ¿Cómo veo yo una posible cesión? Sinceramente creo que Dembélé habría que apostar por él en el Barcelona Lo sigo pensando, últimamente, bueno, después de nueve meses Estos dos partidos no lo ha hecho mal del todo Y hay que confiar que con Ronald Koeman no tenga ninguna lesión Y que podamos ver al mejor Dembélé Porque es que basta para que lo cedas a Liverpool Para que la rompa allí Para que la rompa allí Y nos quedamos con la cara de tontos Pone que el Barça en principio no quiere cederlo Que el Barça en principio no estudia eso Que no ha dado todavía ninguna respuesta Pero parte con la idea de que no dejará salir a Dembélé Si es solo cedido Es lo que pone el Sport Si es solo cedido Que no lo dejará irse Lo que da a entender esto Que si por ejemplo llega una buena oferta por Dembélé Lo vendería Es lo que dan a entender Que solo cedido al Barça no le interesa Le interesa traspasado Si el Liverpool de verdad quiere a Dembélé Si hace una buena oferta por él Yo calculo 70-80 millones por Dembélé El Barça lo vende seguro Seguro Pero cedido dicen que no Lógicamente el Liverpool tonto tampoco es A ver ahora mismo El historial de lesiones que tiene Dembélé Por lo cual no van a ofrecer muchísimo por él Porque no saben si va a salir bien o va a salir mal Por eso prefieren una cesión Ver cómo funciona Y si funciona bien Un traspaso Vamos a ver qué pasa Pero Klopp pide a Dembélé Yo no lo cedería En mi opinión personal Siguiente Trincao tendrá ficha del primer equipo Lógicamente Y pues los otros jóvenes deberán esperar Esto sinceramente me enfada bastante Pero Trincao Lógicamente tiene que tener Ficha del primer equipo Porque es el primer equipo Se ha pagado por él una cantidad enorme Pues ya está Y luego dicen El club ya ha comunicado al uso Que dispondrá de un dorsal de la primera plantilla Yo creo que todo el mundo Esto lo daba por hecho Y luego dicen lo siguiente Ansu Fati Ricky Puts Pedri y Araujo Pendientes de la evolución de la operación salida ¿Perdona? O sea ¿Perdona? Me están diciendo que Ansu Fati Ricky Puts O Araujo Están pendientes de la evolución Operación salida Que si no hay demasiadas ventas O no salen ciertos futbolistas Puede que tengan todavía Dorsal de El equipo B Que pueden ser que no sean del primer equipo Hace muy poco tiempo Bartomeo dijo en una entrevista Que Araujo Ricky y Ansu Fati Iban a ser del primer equipo seguro Pero seguro Ahora ya pendientes de la operación salida Lo de Pedri lo puede llegar a entender un poco más Porque tiene 17 años Porque quizás el Barça le busque una cesión Aunque Ronald Koeman no quiere cederlo Ronald Koeman cuenta con él Cuenta con él Por cual Dicen que no se va a ir cedido Veremos a ver Porque de momento mucho caso A Koeman tampoco le están haciendo Veremos a ver Pero vamos Araujo Tiene que tener Vamos Ficha del primer equipo Si o si Ricky Puts Por favor Ya es una broma Ricky también debes tener Ficha del primer equipo Y Ansu Fati ya por descontado Sobre todo Ansu Fati Porque hay que hacérselo ya Para que Automáticamente tenga la renovación Y una cláusula de 400 millones de euros Porque luego Lloramos Luego nos lamentamos Pero están jugando con fuego Con el tema Ansu Fati Yo no entiendo De verdad Yo no entiendo absolutamente nada Pero bueno Esta sería la noticia Siguiente Semedo Ya asume que será Traspasado El Barça quiere cederlo Quiere hacer caja Con el portugués Y quiere ingresar entre 40 o 45 millones Por su venta Quiere sacar esto El Barça Lo tiene decidido Y lo pone en el mercado Jorge Méndez También moverá hilos Por lo cual yo creo que La venta de Semedo Se puede hacer fácilmente Porque sabemos que Jorge Méndez Otra cosa no Pero en estos aspectos Se mueve bastante bien En la Premier League Lo quiere bastante Y ponen que Su venta facilitaría La llegada de Sergiño Des Erick García O Memphis Depay Erick García Pone que es el prioritario Pero el City No vende por menos De 18 millones Pues habrá que pagar 18 millones Que parece que No están pidiendo 800 millones Pues habrá que pagar 18 millones Por Erick García Digo yo Es un defensa Que hace falta Hace falta Y luego Bueno Hace falta Porque el Barça Quiere vender a Todigo Si no tendríamos Araujo Y a Todigo Aunque yo vendería A Piqué Y ficharía también A Erick García Es lo que yo haría Ya lo sabéis Quizá hace poco Un vídeo del Barcelona Y luego Sobre Sergiño Des Que el Barça Lo quiere Porque Ronald Koeman Lo quiere En su proyecto Pero el Bayern Según el diario Bill Ya tiene un acuerdo Con Sergiño Des Bayern y Sergiño Des Tienen un acuerdo Pero todavía no hay acuerdo Entre el Ajax Y el Bayern El Barça Buscaría ahora Una cesión De Sergiño Des Una cesión Por un año Y luego compra Obligatoria Para el año 2021 Es lo que quiere hacer El Barcelona Sergiño Des Siempre es cierto Que ha dado Muchos guiños Al Barcelona Incluso subiendo Historias a Instagram Vestido Con la cabeseta Del Barcelona Le gusta Pero lógicamente No va a esperar Toda la vida Y el Barça No se va a lanzar A por Sergiño Des Si no vende antes A Semedo Que yo alucino O sea Yo alucino Completamente Pero Sería un fichejazo 19 años Vale por la izquierda Por la derecha Rápido Mucho talento Se asocia bien Sergiño Des Es uno de los laterales Del futuro Y como vaya Para el Bayern de Múnich Por menos de 20 millones Sería Un error Monumental Otro más De esta directiva Y más cuando lo está pidiendo Ronald Koeman Cuando lo tienes Muy fácil Para ficharlo Muy fácil No te falta Ni vender a nadie De verdad El Barça No tiene 20 millones O un poco menos Para Sergiño Des Por favor Pero de momento Hay acuerdo Bayern Sergiño Des Como se pongan de acuerdo El Ajax Y el Bayern Se acabó Pero dicen que El Ajax Está esperando Al Barça El Barça Como no agilice ya Y se decida ya Sergiño Se va a ir Al Bayern Siguiente Ansu Fati Vuelve a entrenarse Con el grupo Y mañana Seguramente Pueda estar jugando El Gamper Mañana A las 7 de la tarde Partido Joan Gamper Contra el Elche Donde lo vamos a ver En el canal mío De Tweets Allí Mangover91 En Tweets Os espero a todos Donde vamos a reaccionar En directo Como el último partido De el Barcelona Y bueno Allí Podréis ver el partido Y va a estar Muy interesante ¿No? Última prueba Antes de comenzar La Liga Así que mañana Tenéis una cita conmigo En Tweets Y parece ser que Ansu Fati Ya estará Siguiente Luis Suárez Se acerca a Italia Pero se aleja de la Juventus La Juventus Parece que tiene acuerdo Ya con Checo Fútbolista de la Roma Y bueno Luis Suárez Parece que ya no va a fichar Por la Juventus Pero tiene ya el pasaporte Italiano Y ya empieza a haber rumores Que si Milán Que si Inter Porque la Juventus Yo lo veo complicado Vamos a ver Qué pasa con el tema De Luis Suárez Sigue siendo un culebrón El tema es que Avanza las semanas Avanza los días Luis Suárez No se mueve del Barcelona Y yo cada vez Veo más lejana Su marcha Sinceramente Veo más lejana Su marcha Incluso ya Ronald Koeman Empieza a decir públicamente Que bueno Si continúa Que contará con él Será uno más Etcétera Porque Ronald Koeman Ya se huele que Bueno Nada Y por último El City Se lleva otro canterano Del Barça Juan Larios El joven lateral andaluz Luce ya los colores Del Manchester City Después de aceptar Una oferta mayor Que la azulgrana Otro canterano Que se va Del Barcelona Otro canterano Que el City Lo ficha por algo Por algo Lo fichará Y otro canterano Que esta directiva Deja irse Como no Como no Esta directiva Pues dejando que Canteranos Se vayan Del Barça Total De hacer caja Lamentable Lamentable En fin Hasta aquí Las noticias De momento En el Barcelona Vamos a ver Hoy por la tarde Hay algo más Hay noticias Sobre Luis Suárez Sobre Sergiño Des Sobre Arturo Vidal Os informaré de todo Y ahora quiero por supuesto Que me dejéis todo En los comentarios Que os parece lo de Dembélé Cedido A Liverpool Crees que hay que cederlo Que hay que quedárselo Que hay que traspasarlo Que os parece lo de Trincao Ficha de primer equipo Pero Ansu Fati Riqui Y Araujo No Ya sabéis Dejadme todo En los comentarios Apoyadme con un enorme like Como siempre Hacéis suscribiros Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo